A parte de la formación académica, el aprendizaje y desarrollo de habilidades a través de alguna actividad extracurricular es de suma importancia para los niños y jóvenes. Es por esto que ya están abiertas las inscripciones para participar de alguna de las monitorías que se ofrecen en el municipio desde la Casa de la Cultura. Bueno, a partir de este primero de febrero ya estamos articulando todo el engranaje cultural del municipio. Ya estamos arrancando con la Escuela de Música, en sus componentes de cuerdas y guitarras. Tenemos también la parte de bronces y madera, tenemos también la parte de percusión, percusión folclórica. Acompañamiento a todos estos grupos, un componente adicional este año y es que le vamos a apostar muy fuerte también al acompañamiento a todos estos grupos que se han conformado en las veredas, en la zona urbana y en la zona rural de cada uno de estos grupos culturales que tenemos. Y ya estamos arrancando con la oferta cultural también en la parte de artes visuales, en la parte de biblioteca, en la parte de danza, de teatro. Entonces ya estamos arrancando, entonces acérquense a la Casa de la Cultura, toda la comunidad en general para que hagamos parte de estos procesos. Pues más o menos tiramos del primero de febrero por ahí hasta el 9, 10, 11 de febrero más o menos. Ya para cerrar y ya empezar pues como a formar toda esta parte de estos grupos. ¡Gracias!